Juana Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama, recomienda a las mujeres consultas y revisiones preventivas para detectar el cáncer. Solo a través de la detección oportuna se puede salvar una vida. Que atiendan cada síntoma de su cuerpo, que sea a tiempo. Yo, pues en mi caso, pues yo nunca me di cuenta de nada. Eso fue así por un... me tocaba hacerme mi estudio y ahí fue cuando salí. En realidad yo no tuve ningún síntoma, pero es importante que todos nos hagamos nuestros estudios, lo que se ocupe, parte de nuestro cuerpo, a su debido tiempo. Siempre estar al pendiente de ello. Como sobreviviente de cáncer, asegura que es un cambio radical a nivel personal y familiar. Ahora su familia se ha unido en apoyo durante este proceso. Pues ya estaba avanzadita. No, todavía me faltan dos quimioterapias. Es un cambio personal, a nivel personal. Toda mi familia estamos pasando por algo muy especial, ¿verdad? Pero estamos unidos y primeramente Jehová, entonces vamos a pasar todo esto, ¿verdad? Porque no es fácil. Al ser beneficiario de una prótesis mamaria, asegura que se sentirá más segura y cómoda luego de tener una mastectomía para combatir el cáncer avanzado que padecía. Pues más que nada, pues a sentirme como ser humano, ¿verdad? Ya un poquito, pues verme, ¿verdad? Bien, verme igual de los dos lados, ¿verdad? Y pues sí, sí es algo, una ayuda muy grande para mí, porque en realidad no tengo los medios para tenerla. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.